... ...en Radio Córdoba hemos querido venir a la joya de esta joya... ...que es la ciudad de Medina Zahara... ...estamos en su conjunto arqueológico... ...esta ciudad palatina fue levantada por la derrama tercero... ...en el siglo X y en este momento nos situamos precisamente... ...en la zona más noble, la que ahora se está trabajando... ...y que afortunadamente después de que cerrara en 2009... ...ha podido ser vista por todos los visitantes... ...durante el año 2023 en un abierto por obras... ...estamos con el director del conjunto arqueológico de Medina Zahara... ...Antonio Vallejo, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros... ...Hola, buenas tardes... ...vamos a tener un paseo interesante... ...muy bien, pues seguro que sí... ...y además lo vamos a hacer desde la fachada... ...una fachada de la que había poco conocimiento... ...cuando comenzaron las excavaciones... ...como ahora nos va a explicar el director... ...y que ahora está en ese proceso de restauración... ...a través de un nuevo convenio con la World Monument Fund... ...y ya están trabajando en una fachada... ...que va a recuperar su ornamentación... ...y que está ganando, podemos decir, terreno... ...para que se sitúe todos esos elementos decorativos... ...que son tan característicos de este Salón Rico... ...Antonio, nos contabas antes de comenzar esta entrevista... ...que esta fachada partía de muy poca información... ...lo que estamos viendo aquí delante de esta bella alberca... ...que también se restauró en la década, la primera década de las 2000... ...bueno, partió de muy poquito. Sí, efectivamente, la zona de la fachada era donde menos original... ...conservado quedaba, menos original tanto en la estructura arquitectónica... ...de la que sólo quedaba una hilada de sillería... ...como en el material decorativo... ...entonces, la propia estructura arquitectónica... ...la definición de lo que estamos viendo... ...la definición de la arquería central... ...la definición de las dos saletas, de los vanos de las dos saletas laterales... ...todo eso ha sido producto de la investigación... ...de una investigación... ...que le llevó además mucho tiempo a Félix Hernández... ...porque la excavación se inició en 1944, 1945... ...la zona interior estaba bien definida... ...en cuanto a la estructura arquitectónica... ...pero la zona de la fachada no... ...entonces, empezó a investigar... ...y prácticamente la dejó ya la investigación concluida... ...a finales de la década de los 50... ...en 1959, después de muchos tanteos... ...se conservan hasta 11 bocetos distintos... ...de cómo sería la fachada... ...en ese proceso de investigación... ...que realizó el arquitecto Félix Hernández... ...entonces Finaté, a comienzos de los 60... ...comenzó ya la reconstrucción de la misma... ...y hoy estamos en el proceso de devolver el material original... ...que se ha ido ascribiendo a lo largo de los años... ...a esta fachada... ...de devolverla a su emplazamiento original... ...el edificio, el Salón Rico... ...no podemos verlo... ...como un edificio aislado... ...el Salón Rico forma parte de este... ...inmenso espacio... ...que llamamos el Jardín Alto... ...que es un espacio que está lleno de unas... ...connotaciones simbólicas realmente extraordinarias... ...porque... ...enfrente del Salón Rico se situaba otro edificio... ...que se ha venido denominando tradicionalmente... ...pabellón central... ...y que hoy sabemos que era un salón de recepciones políticas... ...similar al Salón Rico... ...de manera que... ...este era el Salón de Recepciones Políticas del Califa... ...ese era el Salón de Recepción del Príncipe Heredero... ...y las fachadas de ambos edificios... ...se reflejaban en las aguas de esta alberca... ...generando realmente una ilusión, una percepción... ...que luego vamos a volver a ver repetida... ...cuatro siglos más tarde en Granada... ...por ejemplo en el Patio de Comares... ...en el Palacio de Comares donde... ...las dos fachadas enfrentadas se reflejan... ...en las aguas de la alberca... ...que sirve, que se interpone entre esos dos elementos... ...Medina Zara está anticipando... ...muchas de las soluciones arquitectónicas... ...que vamos a ver después materializadas... ...en el resto de Al-Andalus en momentos posteriores... ...así que un modelo que ya teníamos aquí en Córdoba... ...en Medina Zara, si te parece Antonio... ...pasamos al Salón Rico y lo explicamos. Ya nos está dando la luz de estos arcos centrales... ...y estamos en el interior del Salón Rico... ...Antonio, quiero hacer un ejercicio de imaginación... ...para que toda la gente que nos esté viendo... ...se haga una idea de cómo era el día a día... ...o cómo se situaba el califa... ...ante esas misiones, esas visitas diplomáticas, políticas... ...que recibía aquí en este espacio del Salón Rico... ...porque entiendo que este gran arco que se ve aquí... ...tal vez sería la ubicación, ¿no?... ...de Raman III... ...sí, lo primero que habría que decir es que este... ...es el principal salón de recepciones políticas... ...del Califato Omeya... ...este es el lugar central de todo el ceremonial... ...que pone en práctica el Califato... ...para recibir a sus visitantes extranjeros... ...para recibir a las embajadas... ...entonces, es un espacio realmente lleno de simbología... ...y lleno de una riqueza decorativa... ...de un programa ornamental realmente espectacular... ...nosotros sabemos que el poder es siempre espectáculo... ...y el ceremonial que se desarrolla en este edificio... ...forma parte de ese espectáculo... ...un ceremonial que implicaba a toda la ciudad... ...porque la embajada entra por la puerta sur de Medina Zara... ...va flanqueada por distintos cuerpos del ejército... ...recorre distintos espacios del palacio, del Alcazar... ...y finalmente llega aquí. ...y toda la formación que van recibiendo... ...ya va haciendo esa ceremonia, ¿no?... ...ese ritual de la ciudad... ...claro, y esa ceremonia además está... ...digamos, tiene como objetivo producir asombro... ...producir admiración... ...y todo ese asombro y esa admiración van increchendo... ...y culmina justamente en este espacio... ...nosotros sabemos que el califa... ...entra siempre por la parte oriental... ...entra siempre a través de aquel vano... ...a través de una de las aletas que hemos visto anteriormente... ...el califa entra solo... ...se sitúa en el sarir... ...se sitúa en esa especie de estrado central... ...y justamente que no es un trono... ...efectivamente no es un trono en el sentido de otros... ...estados cristianos que tienen un sillón, un trono... ...sino que es esa plataforma... ...y justamente cuando se sienta ahí... ...es cuando se activa el ceremonial... ...nosotros sabemos que la familia... ...del califa entra por esta otra puerta... ...por la puerta de occidente... ...saludan y se sitúan en esta nave... ...se sitúan en la nave de la izquierda... ...situada a la izquierda de la posición del califa... ...por ahí entran también los altos funcionarios... ...saludan y se van colocando de manera jerárquica... ...y de manera ordenada... ...desde la posición del califa... ...hacia el exterior del edificio... ...incluyendo el conjunto de la terraza... ...sabemos que a la derecha del califa... ...se sientan sus hermanos... ...el hermano uterino se sienta a la derecha... ...los otros hermanos no uterinos a la izquierda... ...por debajo de los hermanos... ...se sientan los vicires... ...es decir, los personajes más importantes de la corte... ...los ministros podríamos decir... ...los ministros, eso es... ...dejando siempre un espacio entre ambos... ...por debajo de los ministros... ...se sitúan los altos funcionarios del Estado... ...tendría que ser espectacular... ...espectacular... ...ordenados todos de manera jerárquica... ...y por categorías... ...es decir que entre cada categoría de funcionarios... ...hay siempre espacios vacíos... ...de manera que quede clara... ...que quedaba claro, perfectamente clara... ...cuál era la estructura... ...de poder del Estado Mella... ...cuál es la estructura organizativa... ...a esto le llaman mirrar... ...sí, las fuentes dicen que el califa... ...se sitúa sobre el mirrar... ...esta cabecera central... ...esta nave... ...se llama Bau... ...y ellos las fuentes dicen... ...fundamentalmente la Im Hayan... ...el gran cronista del... ...del califato... ...dice que se sitúa... ...sobre el mirrar central... ...en el Sari sobre el mirrar central... ...la familia hay, la familia es muy importante... ...porque la familia es la que legitima... ...es la que legitima el título califal... ...es decir, el linaje de los marguaníes... ...son los que hacen posible que Aderramán III... ...reclamara el título califal... ...porque había sido de sus antepasados en Oriente... ...y él por tanto estaba legitimado... ...a volver a recuperar ese título... ...él debía ser considerado califal... ...esa legitimación lo produce... ...la presencia de la familia... ...que se sitúa a la izquierda... ...vemos además que esta zona... ...si está muy recuperada... ...vemos el arco perfectamente... ...este arco ciego... ...la ornamentación... ...que se puede observar a lo largo de todo el cuadro... ...que rodea también al arco... ...la parte baja con estos motivos vegetales... ...que son tan característicos de aquí del Salón Rico... ...cuánto trabajo ha llevado... ...en que esto hoy se encuentre así... ...en que esta parte del califa... ...este mirrath... ...se encuentre en estas condiciones". ...en la excavación... ...aparece este arco... ...aparece desplomado... ...entre los escombros... ...y aparece también el cimacio... ...es decir, él tiene el arranque... ...de este arco... ...y tiene esta arquería, claro... ...eso le permite conocer... ...el número de arcos que hay... ...en este espacio basilical... ...que es el espacio... ...donde se produce la audiencia... ...y a partir de ahí... ...él empieza la investigación... ...de los elementos decorativos... ...y son los elementos decorativos... ...los que le permiten dar... ...una altura... ...a esta organización decorativa... ...eso él... ...le permite... ...reconstruir... ...las arquerías... ...luego después... ...cuando tiene... ...toda la estructura... ...el diseño de la estructura ornamental... ...él entiende que... ...necesita... ...tiene que calcular la altura... ...que hay... ...desde esa organización decorativa... ...relacionada con las arquerías... ...hasta el asiento de la techumbre... ...él no tiene la altura... ...de la techumbre... ...no aparece en ningún punto... ...pero él ese dato... ...se lo trae de la mezquita de Córdoba... ...donde... ...y establece una relación entre... ...el ancho... ...de las naves... ...el ancho de las naves de este edificio... ...con la altura... ...entonces él sabe que tiene que haber... ...una franja... ...intermedia... ...porque luego encuentra... ...miles de fragmentos... ...muchísimos fragmentos... ...de un friso... ...que recorre... ...de manera perimetral... ...todo el edificio... ...y es el friso el que está en contacto... ...con la techumbre de madera... ...en contacto ya con la techumbre de madera... ...eso es... ...y eso es lo que le permite... ...calcular la altura... ...una vez que tiene la organización decorativa... ...que sabe... ...la organización arquitectónica... ...que sabe... ...el número de arcos... ...que sabe el alzado... ...de la decoración... ...él empieza ya el trabajo monumental... ...esa investigación realmente apasionante... ...que yo creo que él... ...en la que él se embarcó... ...y que me parece que fue... ...la mejor decisión que tomó... ...que pudo tomarse en relación con este conjunto... ...porque no hubiera tenido sentido... ...guardar, almacenar en ningún museo... ...esos miles de fragmentos de Ataburique... ...no tenía ningún sentido... ...y él tenía claras dos cosas... ...por un lado... ...que tenía que... ...proteger... ...los restos originales... ...que estaban in situ... ...una parte de estos tableros... ...que estamos viendo aquí... ...estaban en su sitio... ...que bueno... ...y él tenía que proteger eso... ...él sabía que... ...si quedaba a la intemperie... ...corría el riesgo de que desaparecieran... ...entonces por un lado... ...tenía que proteger... ...esos tableros... ...y por otro lado... ...sabía que la única manera de avanzar... ...en el conocimiento... ...de las formas decorativas del califato... ...era... ...empezar a recomponerlo... ...en una... ...maqueta... ...a escala 1-1... ...y esa maqueta a escala 1-1... ...evidentemente sólo podía proporcionar... ...la reconstrucción de la estructura arquitectónica... ...yo creo que esos fueron... ...esos dos objetivos... ...los que llevaron... ...a iniciar... ...insisto esta... ...extraordinaria aventura científica... ...y nos parece un... ...un trabajo impresionante... ...como realmente lo fue... ...y como realmente lo sigue siendo... ...pero sobre todo como realmente lo fue... ...porque él fue... ...el que sentó las bases de la metodología... ...de cómo había que abordar ese proceso de recuperación... ...cómo había que... ...clasificar... ...el ataurique... ...esos fragmentos decorativos... ...cómo había que organizarlos... ...y de qué manera... ...de qué manera... ...se podía decidir... ...afortunadamente gracias a este... ...a este proyecto... ...pues podemos contemplar... ...como decía el... ...profesor Cristian Eber... ...decía que... ...estos tableros decorativos... ...forman parte de lo mejor... ...de la plástica islámica de todos los tiempos... ...y es cierto... ...o sea la singularidad del salón radica justamente... ...en este... ...nos podemos acercar... ...que lo hagamos mejor... ...en este catálogo... ...monumental... ...de tableros decorativos... ...de 65... ...tableros decorativos que... ...rodean todo el edificio... ...tanto el espacio basilical... ...como la nave transversal... ...como las aletas laterales... ...y es cuando se da cuenta... ...de... ...pues realmente de la maravilla que empezamos a observar ¿no?... ...todos son... ...estructuras arbóreas... ...que representan... ...el árbol de la vida ¿no?... ...donde tenemos... ...una zona, una raíz... ...de esa estructura arbórea... ...un tallo... ...un tronco central... ...una copa... ...con la que remata la composición... ...y luego... ...una ramificación... ...unas ramas... ...de las que se van desprendiendo... ...hojas... ...flores... ...que terminan de cubrir por completo... ...la superficie del tablero... ...cada tablero... ...es diferente a los otros... ...todos representan... ...lo mismo, son estructuras arbóreas... ...que representan la naturaleza... ...pero todos son diferentes... ...no solamente son todos diferentes... ...con mucha frecuencia... ...el tallo central... ...que constituiría... ...que constituye... ...el eje de simetría... ...del tablero... ...claro... ...no siempre tiene una correspondencia... ...especular... ...unos elementos con otros... ...este elemento... ...que correspondería a este... ...sin embargo son distintos... ...claro... ...y así... ...cada uno de los elementos... ...que estamos viendo... ...a ambos lados... ...del tallo central... ...son diferentes... ...de manera que hay una... ...una riqueza... ...de variantes... ...una riqueza de distintas posibilidades... ...de hojas, de troncos... ...de ramas... ...de flores, de ramas... ...realmente que no lo vemos en otros lugares... ...en otras ornamentaciones... ...de otros lugares... ...de otros palacios islámicos... ...y esto además... ...no solamente... ...permite... ...esto... ...digo, la recomposición... ...muchas veces... ...eh... ...hablamos de la... ...bueno, el que se está investigando... ...en... ...del Salón Rico... ...hay muchos equipos que trabajan en el Salón Rico... ...en realidad... ...la investigación es la recomposición... ...la investigación es la recomposición... ...de la Taurique... ...así es... ...sin eso... ...no tendríamos nada... ...y es justamente esa recomposición... ...la que permite... ...obtener... ...estos elementos... ...y ahora, a partir de ahí... ...sí se pueden iniciar otras investigaciones... ...por ejemplo, estudiar la métrica... ...del edificio... ...las proporciones del edificio... ...también la relación del edificio con el jardín... ...qué función tenía cada uno... ...de qué manera el jardín se puede o no... ...ver reflejado aquí... ...pero también... ...y además, todo lo que hacían era muy simbólico... ...¿no?... ...todas las construcciones que realizaban en Al-Ándalus... ...tenían una simbología muy especial... ...en medidas, en ocupación de espacios... ...eso es... ...y otro elemento fundamental... ...sería la significación simbólica... ...de estos elementos... ...realmente estos elementos... ...son una... ...digamos una explosión... ...de belleza y de armonía... ...o realmente... ...hay una significación que va más allá de eso... ...entonces hay muchos investigadores que piensan... ...que hay... ...que todo esto tiene una significación... ...especialmente Manuel Hacien... ...planteó en su momento... ...que todo el edificio... ...es una cosmografía... ...es una representación del cosmos... ...donde el mundo de la naturaleza... ...está representado... ...aquí... ...en estos tableros... ...el mundo de los astros... ...estaría representado en la parte superior... ...y el mundo de las estrellas... ...estaría en contacto con el friso... ...que está en contacto ¿no?... ...con la textumbre... ...eso es... ...de manera que el califa se legitimaría... ...en este contexto tan... ...con este simbolismo tan... ...tan potente, tan importante ¿no?... ...y nos podemos imaginar a los artesanos... ...que realizaran ¿no?... ...esta maravilla cerámica... ...sí... ...hay una... ...realmente son tan novedosos... ...estos tableros... ...en relación con lo que había... ...con lo que se hacía... ...con anterioridad a la fecha... ...en la que se labran estos tableros... ...que realmente llevamos mucho tiempo... ...muchos investigadores... ...tratando de ver dónde... ...cómo surgen... ...estos tableros tan... ...que de improviso... ...de súbito... ...aparecen aquí... ...y ya con este nivel de madurez... ...con el que lo estamos viendo ¿no?... ...entonces parece que... ...que se plantea la llegada... ...de artesanos, de talleres... ...procedentes de algún foco... ...artístico oriental... ...que son los que labran... ...estos tableros... ...esos son evidentemente... ...hipótesis que están en discusión... ...y que el tiempo pues las irá... ...las irá aquilatando... ...pero sí parece claro que... ...estos tableros no... ...los... ...digamos... ...no corresponden a la misma mano de obra... ...que había ejecutado... ...la decoración... ...en la propia Medina Zara... ...con anterioridad a este edificio". ...el fin de 2013. Ah.... ...hahhhh... Ah entonces. Gracias por ver el video El propio edificio nos cuenta cómo se construyó, nos cuenta cuándo se construyó. La base fundacional del edificio es esta maravilla que tenemos ahí y en cuya inscripción nos dice que el edificio se construyó. Es una inscripción conmemorativa y propiciatoria en favor del soberano, Aderramán III, nos dice que lo construyó Aderramán III y marca la fecha del 342. Estamos hablando del 952-953, es decir, el edificio se inicia en ese año. Pero luego después hay otros epígrafes que van señalando otras fechas en las pilastras que tenemos de ingreso a este espacio desde las aletas laterales. Las pequeñas inscripciones de las pilastras que están debajo del capitel, esas pequeñas inscripciones nos marcan otra fecha, otra fecha que es un año posterior a esa. Y finalmente los grandes epígrafes que tenemos en el ingreso al sector basilical, esos grandes epígrafes nos marcan la fecha de terminación, el año 956-57. Es decir que el propio edificio nos va contando cuál fue su proceso constructivo. ¡Qué maravilla! Es una maravilla que no aparece tampoco en otro sitio. En este momento se está trabajando la fachada, pero vemos esta parte central, las dos partes laterales. ¿Dónde queda más trabajo dentro de este interior del Salón Rico? Del interior queda por restituir el alzado oriental. El alzado occidental está restituido y queda por restituir el alzado oriental. De manera que la secuencia de continuación de los trabajos debe ser terminación de la fachada, terminación de la contrafachada, ese elemento que tenemos ahí, que está parcialmente colocado en la taurique. Esta contrafachada, de ahí se pasaría al interior del espacio basilical, concretamente a ese alzado oriental. Hay que continuar con los espacios laterales, con los espacios de acceso. Con los de acceso por donde hemos entrado. Exactamente. Hacia estas puertas laterales que ya llevan a la parte central. Cuyas aletas tenían también decoración, cuyos vanos tenían también decoración. Y debe ser el último elemento en el que haya que reponerla, que por otra parte será también de los elementos más difíciles de definir. Antonio, hablábamos antes de la recomposición. ¿Qué podemos contar del trabajo que se está haciendo y de cómo se van ubicando las piezas? ¿Qué podemos contar en este puzle que son los ornamentos y los ataúriques de Medina Fara? Bueno, hay que contar las personas que han participado en todo este proceso de recomposición. Que han sido varias generaciones de arquitectos, de arqueólogos, de profesionales de un grandísimo nivel. Pero de los cuales yo me gustaría destacar dos personas. Una es Félix Hernández, que es el arquitecto que excava y el que pone en marcha, pone en pie la metodología de clasificación de la ataúrique y de organización. Para poder avanzar en la recomposición. Por tanto, Félix Hernández es el padre de este edificio, por decirlo de alguna manera. Pero luego también creo que hay que señalar la labor trascendental, importantísima, del restaurador Salvador Escobar. Que aprendió con Félix Hernández desde su adolescencia. Que se jubiló en Medina Fara después de muchísimos años de trabajo. Y de dejarnos este proceso de recomposición tan avanzado, al mismo tiempo incompleto en función de las piezas. Pero es gracias a la habilidad, al conocimiento, a la inteligencia de Félix Hernández y de Salvador Escobar. Las que nos han ayudado a seguir avanzando en la tarea de la recomposición del puzzle. Con independencia, digo, de varias generaciones de magníficos profesionales. Arquitectos, arqueólogos, restauradores que han pasado por aquí. Sí, afortunadamente el trabajo en un sitio como Medina Fara, que tiene 112 hectáreas de perímetro interior amurallado. Y del que se ha excavado hasta el momento presente unas 11 hectáreas. Es un trabajo de múltiples generaciones. Es un trabajo de muchas generaciones. De muchas generaciones que van a proporcionar un conocimiento realmente ingente. Que no sospechamos siquiera sobre lo que era la estructura política que se conforma en Al-Andalus. En este periodo, de la trascendencia que tuvo de sus aspectos organizativos, de sus aspectos ideológicos, de sus aspectos simbólicos, de sus aspectos materiales. Realmente la información va a ser espectacular. Una información que empezamos a entreabrir, que cada generación va entreabriendo, va aportando un poco de esa información al cúmulo de conocimiento que se traía de todo lo anterior. Nosotros somos una cadena más en ese proceso que se prolonga en los años, que no solo genera conocimiento, también genera riqueza para la ciudad de Córdoba. Y eso creo que también es fundamental y que hay que ponerlo también en valor. Muchísimas gracias Antonio. Antonio Vallejo, director del Conjunto Arqueológico de Medina Zahara, que ha conseguido mostrarnos la grandísima belleza de este salón rico, que es toda una riqueza y una joya, como decíamos al principio, para Córdoba y para Andalucía, única en el mundo. Y bueno, hemos conocido un poquito mejor cómo era la vida del califa, cómo era la recepción que se realizaba aquí a las delegaciones diplomáticas en un espacio tan especial como el Salón Rico de Medina Zahara. Gracias Antonio. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.